... ...que hay... ...de que es... ...bueno pues he salido... ...en tercer grado... ...después de tres años y medio de esta pesadilla... ...es una etapa más... ...seguimos la maratón... ...y bueno... ...pues ya con el tiempo ya iré expresando... ...más opiniones sobre el tema ¿no?... ...hay gente buena que se han quedado allí ¿no?... ...en el borde de los doce, en el ocho, en el tres, en el fin... ...me imagino que en breve le tocará yo también ¿no?... ...tengo un permiso hasta el martes... ...y luego me imagino que después de la clasificación... ...por todo pues vendré al CIS... ...de aquí de Jerez ¿no?... ...y tan pronto pueda pues pedir el control... ...porque yo creo que como sabéis estoy jubilado... ...y pediré el control... ...telemático me imagino... ...y ya un poco analizar... ...el futuro ¿no?... ...habrá que encarar el futuro... ...habrá que encarar el futuro... ...habrá que encarar el futuro... ...sin dejar de... ...analizar lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido... ...espero haber salido bien de esta pesadilla y... ...y encarar el futuro... ...del tema político me lo sé todos... ...y bueno... ...imagino que... ...cuanto antes... ...encare el futuro mucho mejor... ...no... ...todavía no... ...en su día dio unas frases... ...parece... ...todavía se acuerdan... ...y si os lo traí... ...hasta la sentencia de ayer... ...de la... ...manada esa... ...pues... ...no me va a ir ahí ¿no?... ...o sea que en breve... ...pues yo haré un análisis serio... ...y os contaré con más detalle... ...la pesadilla esta... ...y hablaré de más cosas ¿vale?... ...entonces yo... ...os doy las gracias... ...por esta persistencia que tenéis... ...y lo que... ...y lo que espero... ...y lo que espero... ...más vale que no la vea ¿no?... ...que le terminó su... ...apojeo en el 2003... ...y de entonces viene dando tumbo... ...la convertimos en una auténtica ciudad... ...y ahora es un villorrio... ...y mejor que yo ustedes ¿no?... ...así que yo voy a intentar... ...el debate tan necesario que tengo que hacer... ...ve como resultó... ...salgo de él... ...con fuerza... ...y encarar el futuro ¿no?... ...tengo 69 años y... ...todavía... ...espero dar... ...más de sí ¿no?... ¿Va a ir al circuito o a la feria?... ...no, no, no, no... ...circuito después del incidente del podio... ...donde me empeñé... ...porque era justo que... ...diera el premio y el señor lo sabe... ...no he vuelto a ir... ¿Y a la feria?... ...apoco... ...no porque se está convirtiendo en una discoteca ¿no?... ...vale, hasta luego... ...gracias... ...gracias... ...como me siguen... ...y a... ...ha... ...no me siguen... ...y a... ...y a... ...y a... Gracias.